Hey, que show, my friends de YouTube, ¿cómo están? Venimos tarde, güey. Venimos tarde, son como, faltan como 10, 15 minutos del partido, creo. Y vamos llegando aquí a la Plaza del Zapato a ver el partido con unos amigos. Y vamos llegando a la Plaza del Zapato a ver el partido con unos amigos. Y me voy a la historia. ¡Para más! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí está Corea en la última! ¡Llegó el disparo! ¡Qué bolazo de peso hoy! ¡Tremendo sal! ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Número 7! ¡Gracias! ¡Rancillando merecimientos colectivos que sirven! ¡Suscríbete al canal!